¡Hey! Y te alegra que siempre me aburro Porque siempre fue algo que no es justo Porque siempre fuiste para mí Solo para mí te quiero decir ¡Hola perdidas! Soy yo, el ex amor de tu vida No volví para volver a ser mi vida Porque un amor así no se olvida ¡Felma! 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 ¡Hola perdidas! Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a ser mi vida Porque un amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento que nos conocimos, bebé Esta noche pensándote que otra vez me pasé Andabas perdidas, pero ahora te encontré Tanto en el que se está por ahí Que una caricia que no viremos solo así Vengo y saca a la chave que frena así